¿Ya te suscribiste? No olvides darle a click en la campanita y seleccionar que te envíen todas las notificaciones del canal, así siempre que subamos contenido estarás enterado. ¡Yeah! ¿Qué hay gamers? Bienvenidos al video número 9 de Labartop, mi nombre es Roy García y bueno, el último que vimos aquí en Labartop fue que le empezamos a lijar y le empezamos a pintar de negro para que, bueno, las partes que son visibles tengan que estar pintadas. Entonces, ahorita lo que tenemos es, fuimos a conseguirle cristal, el cristal que utilizamos fue un cristal que se llama filtrasol, lo compramos, lo mandé a pedir de las medidas que yo necesitaba y bueno, me costó como 150 pesos ya cortado, se me hace que costó un poquito caro, pero pues ni modo, fue aquí cerca de mi domicilio. Lo cortamos y bueno, ahora el dilema era cómo lo vamos a colgar, cómo lo vamos a sostener. Bueno, recurrí otra vez a un carpintero y me dijo una solución, que fue simplemente utilizar unos pequeños topecitos, así se llaman, en la parte baja del Labartop, que lo sostenieran. Y bueno, igual para que el cristal no se venga hacia contigo, pues bueno, se utiliza una otra parte de topecitos y con eso el cristal quedó perfectamente sujetado al Labartop. Lo siguiente, también del cristal, fue decidir cómo íbamos a decorarlo, ¿no? En este caso, bueno, simplemente yo decidí pintarlo de negro en las partes que nos iban a ocupar, decidí mejor no ponerle más decoración porque si no iba a ser un poquito más de complicaciones, ¿no? Entonces, simplemente hice medidas, saqué un marco del cristal, entonces ya lo sellé con cinta para que no hubiera problemas y empezamos a pintarlo con un aerosol, simplemente un aerosol que me encontré de color negro en Walmart. Y bueno, empezamos a darle varias capas de pintura, lo dejé secar un día completo y bueno, el resultado está bastante bien, de hecho aquí estamos viendo que ya lo estamos colocando y quedó exactamente bien a la medida que yo ocupaba, ¿no? Para que se viera el monitor perfectamente, la pantalla del monitor, más en específico. Una vez que ya estuviera esto colocado, pues bueno, lo siguiente fue empezar a ver cómo íbamos a decorarlo, ¿no? Cómo íbamos a ver que se viera en el exterior la bar top, yo al principio ya les había comentado que este iba a ser un diseño en base a un diseño que yo ya había visto en internet, a ver si aquí les pongo una imagen, que es un tema de Nintendo. Entonces lo primero que fui y empecé a realizar fueron los laterales con Photoshop, ahí más o menos tengo ya el diseño previo y también la marquesina, la marquesina simplemente la hice con el logo de Nintendo, fue un intento, ya lo imprimí en papel bond, papel normalito con impresora. Lo imprimí, lo pegué y más o menos ahí quedó y también los laterales, los laterales igual también los imprimí en papel bond, ahí más o menos para ver el diseño, a ver si me gustaba, para ver si me convencía. Obviamente no es el diseño final ni tampoco el material final con que lo voy a hacer, yo voy a mandar a hacer los viniles, posiblemente con Lancer vinil aquí en Guadalajara, saludos men. Bueno ya hice el panel frontal, hice los laterales, del panel me gustó como se ve la parte de enfrente pero no tanto la parte de los controles, ahí más o menos hice un diseño muy equis simulando los colores de Nintendo pero creo que voy a modificarlos un poquito para que se vea un poquito mejor. Es la única parte que no me gustó. Por los laterales me gustó muchísimo como se está viendo, ya estoy haciendo pruebas, digo ya volví a armar todo el abarto con los controles para hacer pruebas con obviamente con los viniles que voy a ponerle. Y el resultado pues si me ha estado gustando bastante, falta mucho trabajo por hacer, todavía tengo el dilema de cómo voy a controlar el volumen porque los emuladores son muchos y no tienen el mismo control de volumen, entonces hay que estarle modificando. O a ver si pongo un potenciómetro o a ver cómo le hago para que el control de volumen sea un poquito más amigable. Eso es a grandes rasgos lo que hemos hecho, si le hemos adelantado bastante al abarto últimamente. El abarto pues si ya pesa más de 20 kilos en general, está pesada y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Falta todavía mucho trabajo por realizar pero ahí la llevamos, ya más o menos ya tenemos ya casi, ya estamos llegando a la recta final de este proyecto. Bueno, espero que este video les haya gustado, por favor si les gustó pues denle like, si tienen sugerencias o comentarios acerca de esto, por favor coméntenos aquí para que por favor yo los tome en cuenta. Obviamente tengo los comentarios que me dejan, los he tomado mucho en cuenta para hacer este proyecto, por favor dejen aquí su comentario. Si les gustó el video por favor denle like al video, suscríbanse a los que no lo han hecho y por favor denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando nosotros subimos video. Nos vemos en la próxima y bueno, saludos a todos. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!